Bienvenidos a Para Contarte Mejor, mi peluca brilla. ¿Ves la peluquería? Se usa el rubio, señora. ¿Vio? No solo la hija de Canigia se pinta el pelo de rubio. Yo quise ser igual a la hija de la nani y quedé así con 27 años más que la nena. Bienvenidos a Para Contarte Mejor, divino. Me quedó el pelo. Se usa rubio, rubio, rubio. Gracias a Darío, Coaferi, Gajwani, Echarri, que me dejó el pelo divino. Gallardo 431, aquí de Viedma. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Estuvimos toda la mañana tratando de dejarme blonda, 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 como se usa ahora. Gracias a toda la gente que sigue colaborando con la campaña de Para Contarte Mejor, del Día del Niño. Tenemos un montón de juguetes, libritos de cuento, material didáctico, ropita para chicos. Tenemos que seguir juntando. Acá tengo un par de papás de niñas hermosas y chiquitas que también les voy a pedir juguetitos porque para el Día del Niño queremos regalar en todos los barrios de la comarca, en Viedma y Patagones. Vamos a ir a Villarrita, vamos a ir a Arloteo Silva, al Barrio 30 de Marzo, al Santa Clara, a entregar juguetes para el Día del Niño. Hay un montón de eventos para el Día del Niño. Vamos a tratar de cubrir varios de ellos y todos los que quieran colaborar, artistas, deportistas. Necesitamos un montón de gente que nos ayuden a hacer juegos con los chicos. Nati Pozzardisi está organizando por otro lado el 12 de agosto otro evento para los chicos para luchar a favor de los derechos del niño. Así que llamanos a 2920 30 1866 o a para contarte mejor tv arroba gmail.com. Nuestra página www.estoy como trabada hoy. Deben ser las vacaciones porque ayer no tuvimos programa, entonces muchos días sin cotorrear. www.paracontartemejortv.com.ar Tenemos un programa pero repleto de información. Viene nuestro veterinario Arnaldo Valda, vamos a hablar de parvovirus, nuestra psicóloga Maricel Seoli. Vamos a hablar de los miedos. Trata de no apagar el televisor porque va a estar imperdible. Tenemos miedo a un montón de cosas que no sabemos que por ahí nos marcaron de chiquitos y eso nos hace relacionarnos de una manera diferente o no del todo sana y buena y placentera con el resto de la gente. ¡Qué bien que lo tuve! Ya estoy entrenadísima. Fabiola Méndez viene con una nueva campaña solidaria que tiene que ver con una familia muy muy humilde de la línea sur. Y vamos a hablar de Alianza Viedma. Todavía no hemos tocado el tema aquí en el programa, más allá de que ya algunos medios andan chusmeteando extraoficialmente o se meten en la página y replican todo lo que se dice. Pero bueno, toda la comarca está muy ansiosa con este equipo TNA que tanta satisfacción nos dio el año pasado. Y gracias a Dios y a toda la gente que está apoyando a los privados, que ahora vamos a hablar, al gobierno de la provincia. Alianza Viedma sigue con muchas más cosas, apostando también a los chicos. Así que vamos a hablar con el flamante presidente que está a punto de firmar. Lo andamos corriendo con la lapicera, todavía no firmó. Gustavo Contreras y el DT que renueva su temporada, Guillermo Bogliacino. Que está agrandado, se agrandó Chacarita con el equipazo que le armaron. Está agrandado, no es que está agrandado porque engordó un poquito de nuevo. No, no, está agrandado porque está canchero. Un beso muy grande a Natia, Juliana y a Tiziana, las hijitas y la preciosa mujer de Guillermo Bogliacino. Tenemos un montón de cosas más. Vamos a hablar de VIH en Embarazadas con Nelly Costas de El Galpón. Un tema súper interesante. Bueno, y tenemos un montón de cosas más de deportes de la Municipalidad de Patagones. Gracias Gustavo por estar aquí. Como siempre, a Gustavo me estoy, le estoy diciendo que está muy serio. ¿Qué le pasa? Porque hablamos de básquet, de él está roto, de que hablamos de básquet. Cada vez que ve uno alto ya se pone nervioso. Llegó el negro, ¿ves? Vos no querías que hablemos solamente de básquet. ¿Quién llegó? El negro, el director de deportes de Patagones, que vamos a hablar de otras cosas deportivas, no solo de básquet, para que Gustavo me estoy, no se ponga triste. Bueno, Gustavo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya hace dos años consecutivos que estoy con el básquet. Me tenés que felicitar que no cambié de rubro. Me voy a pasar al living. ¿Me puedo pasar? Ah, bueno, te muestro lo que tengo puesto. Repetidísimo, más repetida que mi cara. Pero bueno, te lo muestro, porque es mío. Tengo las botitas de Sarkani. Les aviso que llegaron unas botitas preciosas a Juana la Loca, al local de Sarkani, rojas, verdes, de colores, preciosos. Mañana me voy a traer unas rojas. Me voy a sacar unas para el sábado, que tenemos un evento muy especial. Me voy a sacar unas botitas rojas, unas botinetas en realidad. Un vestidito de Cossiucco, que suele no bajar y hacerme pasar papelones. Precioso, de encaje hermoso. Desde la última colección de Cossiucco, línea invierno, está buenísima. Y mi pelo, rubio. Hoy estoy vestida con mi pelo. Totalmente rubio. Divino, no se ve tan amarillo. Queda precioso. Es difícil verse sin las raíces. Pero está buenísimo. Muchísimas gracias a Darío y a Juani, que estuvieron toda la mañana. Estoy maquillada con productos Vichy de Farmazur. San Martín y Moreno abiertos todos los días, las 24 horas, 4.26, 0.30. Envíos a domicilio sin cargo. Un beso muy grande a todos. San Martín y Moreno, no sé si lo dije. San Martín y Moreno, no sé si lo dije.